Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia pero esta tiene relación con la categoría de automovilismo eléctrica fórmula E bueno como ustedes saben la fórmula E ha presentado el recorrido es decir el mapa del circuito donde se llevará a cabo el IPRIX de París como sabemos en esta segunda temporada de la categoría de autos de fórmula eléctricos habrán dos fechas nuevas la de Ciudad de México que ocupará parte del Autódromo Hermano Rodríguez y la otra será el IPRIX de París que con esto la categoría debuta en Francia debuta en París en esta temporada pero bueno como sabemos las autoridades de la categoría eléctrica mostraron los lugares emblemáticos de la ciudad de la capital francesa por lo que pasarán los monoplaza y además seguirá bueno seguirá el IPRIX de París seguirá por las calles de la ciudad europea para el próximo día 23 de abril para el 23 de abril se va a correr este IPRIX y en la ceremonia de lanzamiento del IPRIX de París estuvieron distintas autoridades tanto de la del automovilismo mundial como de la ciudad bueno estuvieron Anne Hidalgo la alcaldesa de de la ciudad de París Jean Todd presidente de la FIA y el español Alejandro Agag dueño o sea creador y director actual de la fórmula E ellos han dado a conocer cómo será este mapa del IPRIX de París dice según lo que dice aquí con 14 curvas pasarán por el museo del ejército y la tumba de Napoleón y estará a pocas distancias de la torre Eiffel el museo de Lourdes y los campos eliseos como dice aquí todo y además bueno con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós camifuera adiós camifuera gracias por ver el video Gracias.